¡Los mames, que puto! ¡Que puto! ¡Que puto! ¡Que puto! ¡Que puto! ¡Que puto! ¡No, hombre! ¡No limales, no! ¡No, hombre! ¡No! ¡No! ¡Vásele a su madre, Balak! ¡Balak! 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 ¡Y ahí viene el vuelo de Balak, señores! ¡Vuelo! 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 ¡Ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡No voló! ¡No voló! En vez de eso lo metió al ring, al huevón. Quería ganar quitándose la máscara, pero no. El referee se dio cuenta, señores. Se dio cuenta tanto el referee como el público. Aquí lo tenemos contra la máscara, pero rápidamente lo esquiva. Lo esquiva aventándose desde la tercera cuerda. ¡Duro, Balak! ¡Síguelo! ¡Rómpelo! Y Balak lleva a su rival contra la esquina. Se avienta y lo castiga. Lo regresa al medio del ring. ¡Duro! 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 Aquí viene el desquite de Balak, señores, con la tabla de sur del luchador contrario. Se prepara. Y madres, en toda la espalda le acaba de pegar. Recuerden que este video no es apto para oídos mamoncitos. Gente que exige seriedad cuando le pagan su puto boleto en su puta arena culera. Y grabamos en nuestro puto celular, en nuestro puto Facebook. Todavía de que le damos fama, se nos ponen mamones. Este video no es apto para esas personas. Podemos ver a Balak envía a su rival contra la esquina del ring. ¡Lugro! 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 Azul. ¡Lugro! Cuántas, menús de piega con la tabla, pues. Me agrespo. ¡Duro, duro, duro! ¡Le gustó, le gustó! ¡Duro, duro, duro! ¡Sí! ¡Duro, duro, duro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!